Al final de la gran día, justo con la medianoche, rompe café y café, con tu sonrisa, ¿cómo fue? Me miraste yo también, y fue imposible ya retroceder. Las tiernas que hoy por hoy, hacen que me pase el aire, y el detalle de una boca es criminal, y todavía nos miramos otra vez, y el mundo empezó a desaparecer. Los reflejos de tu pelo negro, tiran y me dan, tu voz me lo sabe hacer, soy extranjero, me acaba de rematar. Hombre por mujer, pasión en los espejos del café, besos en la piel, amor en los espejos del café. Debes ser la cobardía, quien sujeta mi zapato, prendo otro cigarro bajo en mi cocina, mientras tú, desde un saborete azul, monopolizas el aire y la luz. Quiero saltar sobre ti, igual que un gato salvaje, cuando no me vea nadie, estoy así. Déjame, sé que no voy a caber, elíguese si me dices lo que... El contraste de tu pelo misterado, con mi insinuidez, hace que tiras el primer paso, nos tira muy bien. Hombre con mujer, pasión en los espejos del café, besos en la piel, amor en los espejos del café. Deja que tu encendedor, caiga lentamente al suelo, yo resuelto, voy, me acerco, te lo doy. Ay, 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 empezamos a charlar, y siento que me he vuelto a hipnotizar. Me he quedado hasta tu voz, y con toda de tu cante, de una fuerza incontrolable, el corazón. Ay, amor, canica, se dio canción, perdido en el domate del amor. Los reflejos de tu pelo negro, tiran y me dan. Tu voz de los vagas en su extranjero, me acaba de levantar. Una y otra vez, pasión en los espejos del café. Fuego con la piel, amor en los espejos del café. No, 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 no.